Lázaro González, vecino de La Tablada. Veo que acabas de salir de adentro del barrio, se ve muchísima agua. Contame cómo es la situación. Mirá, nosotros estamos viviendo en el Matadero, somos nueve familias que estamos ahí ahora. Pero en cualquier momento se agrega alguno más, porque estamos creciendo cada vez más. ¿Y cómo hacen para vivir ahí? Digo, porque está rodeado de agua ahora. Estamos todos rodeados de agua, pero la única parte seca que tenemos por los chicos, hay muchas criaturas acá. ¿Y las criaturas están viviendo con ustedes? Están viviendo con nosotros. ¿Y qué están necesitando? ¿Cómo se los puedo ayudar? Necesitamos todo, porque hay gente que sacaron un colchoncito y son seis, siete integrantes de la familia y tienen un colchón. Tenemos gente que dormimos sentados. Sí, ahí estamos viendo cómo sale un carro. Impresionante, ¿no? La cantidad de agua. ¡Nos vamos a correr! Bueno, bueno, Lázaro, así que el panorama es muy difícil acá en la Tala. Es muy difícil. No sé si sigue haciendo así, no sé de dónde vamos. Vamos a tener que salir. Sí. Algunos por los bichos. Los bichos. Los bichos. Los bichos. Los bichos. Gracias.